Continúan las precipitaciones que de hecho pueden seguir siendo fuertes, tormentosas o de granizo extendiéndose desde el suroeste a gran parte de la mitad oeste peninsular, a Canarias cada vez más intensas, las cantidades más importantes en el oeste de la península y en el archipiélago canario. El viento y el oleaje todavía muy importante en el mar de Alborán, en el sureste, viento de levante, oleaje ahí todavía muy destacado y como decíamos esas precipitaciones que se extenderán hacia el norte, afectando también zonas de montaña de la mitad oeste peninsular y en muchos casos pueden ser precipitaciones tormentosas y pueden arrastrar el polvo en suspensión, la calima que tiñe de marrón los cielos, haciendo que se precipiten en forma de barro. Tiempo más seco en el noreste, en Baleares, como decíamos, atención en Canarias porque también aumentarán las precipitaciones y siguen subiendo las temperaturas, suben de forma generalizada salvo en el noroeste y esto nos va a situar esta tarde en valores ampliamente por encima de los 25 grados en amplias regiones de España. 28 en Zaragoza, 29 en Córdoba, 30 en Granada. Sin duda sigue el calor y sigue el nivel de riesgo muy elevado, muy alto extremo en el norte peninsular. Ya lo ven, tiempo adverso en muchos casos todavía, tengan precaución.